Jalapa, ver, el poeta veracruzano y traductor en lengua náhuatl, Juan Hernández Ramírez, recibió en el recinto legislativo la medalla y diploma Adolfo Ruiz Cortines. En sesión solemne, el presidente de la mesa directiva del Congreso local, José Manuel Pozos Castro, el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, y el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Edel Álvarez Peña, entregaron dicho reconocimiento. Además de ser uno de los más renombrados poetas de la nación, Nahuatl, este traductor y profesor es licenciado en Educación Media en Lengua y Literatura Española por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, UAT, y diplomado en Creación Literaria por la Universidad Veracruzana, UUV. Ha publicado los libros de poesía, UATL y Wansitla y Mej, Encinos y Estrellas, 2000. Eternidad de las Hojas, 2006, 7 Flor, Premio Nesahual Coyote el de Literatura en Lenguas Indígenas, 2006, y la Lengua de los Pájaros, 2008. Comprometido con el rescate de valores culturales, artísticos y lingüísticos de las culturas Nahuatl, Tenec, Tepegua y Ñañu, ha impartido cursos y talleres, y ha colaborado en publicaciones bilingües, siendo co-traductor del español al Nahuatl de la Constitución del Estado de Veracruz y otros documentos oficiales. En su obra ha recobrado vocablos Nahuatl en desuso, así como la gramática clásica, deteriorada por el tiempo. Juan Hernández Ramírez nació en Ixhuatlán de Madero en 1951. La pérdida de la identidad de la cultura provoca también una pérdida de la lengua, debido a la desatención que sufren los pueblos originarios. Parece ser que las políticas económicas van dirigidas a las grandes empresas y se olvidan de los pueblos indígenas, sobre todo los más marginados, palabras de Hernández.